Desde mi posición, he visto como miles de mujeres en todo el país han tomado las riendas de su futuro, empoderándose, creando y fortaleciendo sus emprendimientos y empresas digitales, gracias a nuestra oferta de cursos y talleres de acompañamiento. Según cifras de Endeavor Insights, solo en 2019 logramos llegar a más de 10.000 mujeres que tomó alguno de nuestros cursos gratuitos virtuales, en habilidades digitales para emprendedores. Asimismo, el 24% de los acompañamientos realizados en nuestra etapa de descubrimiento de negocios estaban liderados por mujeres. Y, una cifra muy importante, el 60% de las mujeres que hicieron parte de nuestro acompañamiento de expansión también fueron mujeres. Absunto Co celebra a las mujeres emprendedoras de todas las edades, de todos los distintos rincones del país. Gracias a ustedes por creer en nosotros, porque como país y como economía, necesitamos para crecer más mujeres TIC.